¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue Black and White? Hicíamos comerciales para las mueblerías, con Doña Chole precisamente. ¡Ándale! De Talamantes presenta. Entonces, como éramos muy populares los personajes, los pequeños comercios de Chihuahua nos contrataban para hacer comerciales. Entonces, yo tenía eso y también trabajaba en comunicación social en gobierno del Estado. ¡Ándate paseando por el callejón! O sea, nos iba muy bien, pero yo tenía hambre de irme a México. Entonces, renuncié a todo eso y pues me fui con mi mochila a México a tocar puertas. Y se abrió la puerta en Telegid y empezamos a hacer Black and White. Muy bien. Había gente que no te quería. Mira, ahí está alguna parte de mi compadre Perico y tú. Había. Había gente que no te quería. Sí, había gente que no te quería. A ver, a ver, a ver. No, compadre. Es que yo soy muy optimista. Yo hasta el güey que siento que no me quiere, pienso que es más bien un fan confundido. Puede ser. Que te confundió con algún... Sí. ¿Cómo se llama este personaje vaquero? Perico Padilla. No, güey. El otro, el... Ah. Quetzal. Ah, es que es que es que es que es que es que me olía la boca a Flan. Ay, me está tomando... A ver si tiene audio. Vamos, Matito. Oye, qué pasa, o sea, que... O sea, que aprendiste... No, 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 yo más que lloraba. Bueno, pero era literal en un cuartito. Sí, era un foro más chiquito que este, ahí en Telehead. Pero la magia de ese programa es que todo era improvisado. Claro. Todo, o sea, yo llegaba, como era en vivo, el programa creo que era a las 3 de la tarde, y yo me estaba bajando de la moto a las 2.55. Imagínate la irresponsabilidad. Y llegaba y así lo que me iba cambiando del personaje. ¿Quién viene invitado? No, pues Alejandra Guzmán. Pues órale, me disfrazo del púas. Y órale, y así. Era una locura. ¿Y qué anda haciendo Perico Padilla? Mira, ahí está la quincitrusina, el... Ah, este es el... ¿Ves? El tamaño ese... Y luego quieren que uno no se vea chaparro. Oye, compadre. El... Ese es Winnie. ¿Qué anda haciendo Perico? El Perico Padilla está ahorita en Chihuahua. Está trabajando... Tiene su programa muy exitoso ahí en Chihuahua. Perico y su pandilla. Y, este... Fíjate que tengo dos proyectos con el Perico. Uno es Tonight, que estamos haciendo en Estrella TV en Los Ángeles. Perico iba a estar, obviamente, a cuadro conmigo. Ese era el plan. Pero, pues Perico no tiene visa. No. No tiene visa. No, ¿qué pasó, papá? Pero nos las ingeniamos con la tecnología. Lo ponemos en Zoom en una tablet. Hicimos como un casco con la tablet de enfrente. Y, obviamente, otro cuarto le presta el cuerpo a Perico. Entonces, Perico está ahí con su sección. Pero, más que nada, está en la parte creativa. Porque somos brothers de hace muchos años. Entonces, me ayuda a escribir monólogos. Y está en la parte creativa ahí en Tonight. ¿Sabes que yo nunca te había visto en el programa, compadre? Pero, obviamente, para esta entrevista me preparé y tampoco te vi. Pero está con madre el foro. Está con madre el set. Tonight. Mira qué elegancia, compadre. La de Francia. Pues, hasta se parece nomás que aquel es más azulito y este es más rojito. Yo tengo a la banda de Pepe Zavala y tú tienes a los de la... La casetera. La casetera. Y a la buchona. Digo, ¿cómo se llama? Ay, ¿quién te quiere? La buchona, la morocha. Es lo que dije, la morocha. Oye, y ya se entrevistó un montón de raza, me da mucho gusto. Ahorita platicamos cómo llegas a ese programa, pero por lo pronto, nada más para decirles, niños, si están viendo el programa, por favor, niños, Omar y yo, en el siguiente bloque, vamos a presentar la casetera en pelotas. Entonces... Que le cambie, ¿no? Sí, o sea, o apaguen y vayanse a dormir o pídenle permiso a sus papás. Oye, papá, es que Juan Ramón dice que él y su... y mi tío Omar van a presentar la casetera en pelotas. Lo podemos ver, obviamente, cómo hace frío mi shot. Yo no tengo problema. Seguro frío. Yo te he visto en Hollywood, compadre, la película que hiciste con Eugenio Herbés de que se cae del barco y lo pones a trabajar a hacer una alberca. Sí. Qué buenísima, lo traías de bajada, güey, buenísima, esa película que él pierde la memoria. Y esta niña Ana Faris, la actriz que es sensacional, lo trae de bajada. Bueno, me encantó esa película. Ahorita hablamos del cine, ahorita hablamos de tu etapa de cantante, ahorita vamos a hablar de Tonight, que está siendo un exitazo en Estrella TV, hasta que por fin tiene Estrella TV, un buen conductor. Digo, ha habido varias para mi compadre. Ay, cómo eres, mamón. Pero por lo pronto tenemos más música. La fiesta no para. La fiesta no para.